hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error cuando nos aparece el windows 7 32 y con un archivo o un error que se llama dx y punto de l l ok este muchas veces aparece en el fortnite y en el book ok así como estamos viendo en la pantalla así se llama el error bueno para solucionar este error yo les recomiendo hacer varias cosas aunque la primera posible solución es que vayamos acá a inicio y luego vamos a escribir o anotar la palabra cmd ok al darle en cmd en el buscador de windows le vamos a dar clic derecho luego ejecutar como administrador en ejecutar como administrador le vamos a anotar un comando que se llama sfc barra espaciadora es la scan scan now ok luego le vamos a dar en enter al darle en enter este proceso va a durar algunos minutos cuando llegue al 100% reiniciamos la computadora y vemos para ver si el problema se ha solucionado bueno cuando hayan reiniciado la computadora intentan ejecutar el juego y si en dado caso le llega a servir pues no hagan el siguiente posible solución si en dado caso les sirve no les sirve esta posible solución vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar el icono del juego ok el icono del juego le supongamos que sea este le vamos a dar clic derecho al icono del juego luego le vamos a dar en abrir la ubicación del archivo para que nos lleve directamente a la carpeta de dicho el juego ok cuando estemos allí vamos a buscar por la letra de el archivo de g xg y punto de l l supongamos que este sea el archivo d xg y punto de l l le vamos a dar clic derecho ok creo que les va a aparecer dos archivos con el mismo nombre entonces lo vamos a seleccionar le damos clic derecho y lo eliminamos de la computadora al eliminarlo de la computadora vamos directamente al icono del juego lo ejecutamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no le llega a servir de esa manera pues en el caso de el for night pues cuando nosotros ejecutamos el juego en la en esta parte donde vemos en la imagen vemos un rectángulo verde como estamos viendo acá en la pantalla entonces le vamos a dar clic donde les estoy señalando cuando le demos clic allí le vamos a dar en verificar para que trate de corregir todos aquellos problemas que hay en el juego si en dado caso no les llega a servir de esa manera pues vamos vamos a ir a la descripción del vídeo yo le voy a dejar un link de una página como lo que estamos viendo en este momento entonces vamos a proceder a descargar ese archivo de xg y punto de l l ok entonces acá estamos viendo la de 32 bits y 64 bits en este caso tengo 32 bits lo descargamos cuando hayamos descargado del archivo lo copiamos luego vamos a la carpeta como les explica anteriormente en abrir la ubicación del archivo del juego pegamos ese archivo acá